El mundo de la ciudad Ciudad, pueblo con bianchero Otro estilo, aquí es ilegal Yo soy como estos villeros Así no nací Conchura, 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 conchura Ahí viene el cartonero como siempre La basura pa' recoger Y también un poco a mil Porque yo se lo pedí Hoy no lo dejo pasar Buen día, bella Bonjour, monsieur ¿A dónde vas? A comprar paco Voy a ver si encargo mucho Que quiero empezar a vender también Estoy tratando de armar una pymes Y estoy tratando... Marisa, son forros, no globos Una muchacha de los más españoles Siempre en las nubes puede estar Un escuchado tropical Que no puede bailar Un feliz en su mexicano Bueno, bonjour, ¿qué tal? El show de ciudad Bonjour, yo fiel de la cruz Soy la más fan del polaco Yo quiero más que vida tropical Buenos días, acá le traigo la guita que le debo ¿De dónde te la sacaste? Vendí la máquina de diálisis de mi abuelo ¿Tiene algo nuevo? No, pibada, desde allá no quedó nada Entonces me llevaré... Paco Paco, otra vez Es mi preferido El lugar es lejano Aventura Hechizos mágicos Un príncipe disfrazado Toma, acá quedó algo Otro regalo ¿En serio? Gracias Muchas gracias Gracias Hasta joven, drogo, defenciente No estará reando sin mismo Paco puede seguir Varios días sin dormir Es lo menos, pero el baile es la mejor Es mi primer video ¿Dónde guardan los datos? Youtube Y estaré en los nervos Usando el traje que estrené Como su nombre dice Ella es bella Lleva la cumbia en su piel No debemos olvidar Que se resiste a bailar Si cree mejor que los demás Porque ella oye a Chayal No oigan a Chayal Por dios Che, y vos, boludo ¿Qué te hace el piol acá Si vos no tenés un éxito Hace como 10 años Con ráfaga? ¿Qué lo vacilás vos, fantasma? Yo tengo todo Realmente calculado ¿Sabés? Tengo todo Voy a contratar a un gatito Que tenga un lindo culito Que lo mueva bien Y sabés, ¿no? Compara la voy a levantar ¿Qué estás hablando vos? ¿De ese travesti fuma Paco? Pero si ni le gusta la cumbia Bueno, pero es la que mejor baila Y eso le hace la mejor ¿Y acaso yo no merezco lo mejor? ¿Eh? La vi bailar borracha en una mesa Era algo digno de explotar Ella me debe un favor Yo le banque los sabores De mis shows va a tener que bailar Una moneda De celular Una marca Un choripán Tallanza Es un hombre Usando el pan Es de origen Un cuerpo Perdón, dejen pasar Yo quiero más que vida tropical Serás estrella de la Tota Santilla Una muchacha de lo más extraño Siempre las nubes se la ve Diferente a las demás Ella baila su compás Otra igual no existe en la región No hay otra igual en la región No hay otra igual en toda la región ¡Eso hay! Gracias por ver el video.